Hola, ya soy Tekendo y hoy estoy con mi hermano Pez Maki Maki Y queríamos hacer un reto y nos hemos encontrado esto Suelo curativo Pone que se han eliminado las curaciones No hay ni botiquines, ni pociones, ni vendas Nada, pero el suelo cura Y para poner el reto más interesante Solo tendremos un intento O sea, una vida, no olvides dejar un like si te gustan estos retos Y usar el código Tekendo Y suscribirte que es gratis A ver si llegamos a 800.000 Oh, cae todo el mundo Maki Maki, pégate a mi culito Hay mucha gente Hay que tocar el suelo, no me lo puedo creer No hay cofre, voy a coger armas Madre mía Me lo he cargado, remátalo Pégale unas buenas mochadas Dios, creo que en este modo de juego Hay muchas granadas, porque me han salido muchas Claro, para que la gente no se quede pegada al suelo Mira, mira, mira Madre mía, madre mía Granadalandia Lo estoy matando a todos con las granadas, eh De locos Un coche Madre mía, pero esto que locura es Maki Maki Explota, explota el coche Se quema todo Dios mío No me quedan materiales No me quedan materiales Dios mío Todo el mundo tiene granadas Me han matado Te quedo Ah, me estoy llevando Me matan Me están extorsionando No, no, Maki Maki No me digas eso ¿Dónde estás? Maki Maki Aquí detrás de la casa Que se está quemando aquí Delante Oh, me han matado Me quedan cuatro barras de escopeta Vale, un momento, un momento Muy bien Te quedo Está casi Muy bien Te quedo Me la he cargado Me la he cargado Tiene una espasa Ay, papá ¿Alisto cuánta gente ha caído? Vale, pues yo Me pongo muy nervioso Mira, mira, hay un tío Hay otro a la derecha Una chica El tema es que todo el rato Se curan, ¿sabes? Es que yo Nunca sé a quién Cuando hay tanta gente No sé a quién disparar Casi Aquí ya no se puede curar Muerto Se ha ido parando ¿Dónde ha ido? Ahí, ahí Vale, perfecto Lo tengo Le he matado en el aire Espectacular Madre mía Estoy muy tenso Porque solo tenemos una vida No hay más intentos Este está curado Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy a curarte Porque aquí me la pueden liar Allí hay una furgoneta Pero será un poco loco, ¿no? Sí, no, no, no Espérate, espérate Porque aquí hay mucha gente ¡Ah! ¿De dónde ha salido ese? Pues esa chica La acabas de matar Es otra chica igual Madre mía Tanta gente igual ¡Ah! ¡Libu le el mochuelo! Ahí el tío Le tiro granadas Le tiro granadas ¡Es un pez caos feo! ¡Es un pez! ¡Es un pez enemigo! ¡Es nuestro enemigo suplantador! Dios, no le doy ¡Venga! Se está curando Se va, se va Voy a por él No puedo dejarle vivo Que si no luego vendrá Y me pillará por la retaguardia Está bajo La gasolinera Ahí no se puede curar ¡Se ha escondido! ¡Es un antimáquil! ¡Le volé la mocha! ¡Buenísima, Macus, Macus! Llevo siete quilingas Vaya inicio de partida más loco Vale, vale Te arribo Y ahora coges luz Rápido Tengo un saltador Podemos salir volando Madre mía ¡Qué locura! Yo estoy súper tenso El corazón me va a mil Porque solo tenemos una vida Si nos vuelan la mocha caput Se acaba el reto Vale Vamos al drop, eh Ojo Veamos el drop ese El drop Me gustan los drops Son las cagas de regalos azules En la cámara gasolina Eh, veo gente que va al drop, eh Veo gente que va al drop Mira, hay un tío, hay un tío ¿Lo ves? Lo atropello Dispale, prepárate Dispale, dispale, dispale Ahora No me doy No me ha visto No me ha visto Y le he volado la mocha Uh, el antacohete Mira, mira, mira Se pensaba Se pensaba que solo estabas tú Vale, concéntrate, eh Tenemos que ganar Que solo tenemos este intento Y ya está No tenemos más O sea, que hay que jugar súper otaku Súper concentrado Ah Magi, Magi ¿Nos puso gasolina? Porque pensaba que lo hayas puesto tú Nada, baja, baja Tendremos que ir volando Salta aquí ¿Dónde vas? Aquí hay gente matándose Voy, voy Cuidado Ahora pide un coche por aquí Cuidado, por ahí Porque también hay gente, eh Y aquí está el lanzahonda Hasta donde estoy yo Mira, hay un señor ahí ¿Dónde? En el camión En el camión delante tuyo Ah, estará aquí Voy Yo los localizo Y tú los matas Cuidado Bueno, es auténtica No, no está cargado Vale, me he cargado uno Me he cargado uno ¿Dónde está el otro? ¡Vamos! Le volé la mocha por el lado Vale, corre, corre, corre Ya tengo el lanzahondas Ya tengo el lanzahondas Muévete rápido, muévete rápido Y digo yo ¿Y si estamos en el suelo? Nos curará No, pero creo que no funciona, eh Ven, ven, ven Que pongo un saltador Corre, ven, ven, ven Pongo un saltador aquí Que si no, no llegamos Sígueme, sígueme Vale, he puesto el saltador ahí Dale Súbete y vuela Ay, papá Llevo 10 kills Magui, Magui Voy a hacer mi récord Yo no llevo ninguna Pues vas a hacer también tu récord ¡Quedamos 10! Me he hecho muchos todavía, eh Vale, vale Tenemos que ir a buscar a los que hayan, eh Y volar esa mocha Si está alguien Tienes que localizármelos, Magui, Magui Es tu trabajo principal A ver, me pongo con el shooter, eh Vamos hacia la zona Que se cierra por allí Vamos, vamos Hay que ir volando Por los túneles de viento Los túneles de ventilación, Magui, Magui Mira, hay Ah, no Son dinosaurios Hay dinosaurios Me da miedo Veo un tío aquí Veo un tío aquí Madre mía Te quedo jugando otra partida Diferente a la mía, eh No se tapa, eh Está curando porque está en el suelo El tío no se construye para curarse No, lo tengo un toque No No Mira, mira Voy a coger un saltador Es que ha recuperado toda la vida Recuperan toda la vida Están muy locos Uy, por aquí viene otro ¡Me lo he cargado, Magui, Magui! ¡Le he volado la mochinga! ¿Tienes gente? ¿Dónde están? No, he visto uno volando Pero ahora no sé dónde está Está en el polo de abajo ¿En el pueblo de abajo? Mira, mira, hay gente en el pueblo de abajo ¿Dónde? 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 No los veo En las casas ¿En las casas? ¿Dentro? ¿En qué casa? Tengo lanzacohetes Sí, les vuelo la mocha Le meto el misil por la ventana ¡Lo veo, lo veo! Polín, no doy una, eh Mira, tengo el shooter Yo a ver si el mío no me ve ¡No, no, no, no! ¡Ah! Hay otro que quiere cazar un cuervo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No le doy, eh! ¡Oh! Que no para de curarse, madre mía ¿Estás bien? Cuidado, cuidado Es que hay muchos aquí abajo ¿Dónde? Voy, voy, voy contigo, eh Yo estoy arriba Yo estoy desde lejos He subido, he subido ¡Ah! Hay uno buenísimo aquí Tengo uno bueno aquí, eh Cuidado, cuidado Por aquí hay alguno bueno Voy a tocar el suelo que necesito curarme Estoy intentando darle desde lejos Para protegerte Que hay uno que es bueno, eh Hay uno muy bueno por aquí Yo te cubro, yo te cubro No, 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 no ¡Asistencia me ha dado! Hay más ahí No lo veo Está aquí Está aquí, está aquí Es bueno, eh ¿Dónde está? A ver, no lo veo La zona, la zona, es verdad La zona, a mí también ¡Ah! Si lo sacas a campo abierto Tengo un shooter No sé dónde está, no sé dónde está Estoy muy tenso Está aquí ¡Viene uno volando ahí! Es bueno, es bueno Me lo cargo, me lo cargo ¡Ah! Me he cargado al tío Que era el mejor de la partida, eh Me lo he cargado Era el mejor ese Era el otaku Perfecto, perfecto ¡Ay, mamá! ¡14 kills! ¡Mi récord! ¡Teniendo que contento estoy! Yo no llevo ninguna ¡Ja, ja, ja! El 0 kills challenge Está haciendo makimaki, eh Ya sabes Título para tu vídeo ¿Quién te dispara? No lo sé, no lo sé Están escondidos en una casa, eh Ahí, ahí, en esa casa ¿Qué? ¡Ah, ah, ah! Le puedo meter por la ventana Un bazooka Ojo, ojo, ojo Bazooka por la ventana, eh Se lo ha metido Están en el piso de arriba Lo ha visto venir y ha salido Lo ha visto venir y... ¡Ay, ay, ay, ay! Que me hace daño, eh ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, creo que solo quedan estos, eh Ojo Tiene que estar 39 a 1 Tienes que tocar el suelo Vale, vale, vale Espera, te voy a tirar ganadas ¡Mira, mira, mira! No, es que... Da igual que les dé Porque se curan En plan, por Dios Es muy difícil, eh Son buenos No, no, no ¡Ah! Makimaki, cúbrete Que no puedes morir, eh Tenemos que quedar juntos al final ¡Vamos! ¡Muerto uno! ¡Me he cargado uno, Makimaki! ¡Ah! ¡Le he rematado! ¡Me quedo sin balas! Makimaki, no ¡Cúbrete! Tenemos que llegar los dos vivos al final ¡Makimaki! Está por aquí Estoy muy acotequendo Voy a por él Tengo miedo A por él, Makimaki Tú haces la última aquí Va, confía en ti Tú haces la última aquí ¿Eh? Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Voy a ir con la escopeta Desde arriba, desde arriba No te la juegues No te la juegues, Makimaki Está aquí Makimaki, está aquí abajo No puedes Es de tu estilo Makimaki, tú puedes Makimaki, mátalo 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 ¡Makimaki! 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 Te protejo, te protejo Corre, corre, corre Cúrate, cúrate ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Me he matado! ¡No! Me he quedado sin batería en los cascos Un momento Me he quedado sin batería en los cascos No me lo puedo creer ¡Que no te oigo, Makimaki! ¡Es de locos! Un momento Me he cambiado los cascos ¡Que me lo queda ese! ¡Me he muerto! ¡Makimaki! ¿Qué te ha pasado? ¡No! Y todo porque me he quedado sin cascos A ver, a ver, a ver Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Tu honor, Makimaki Te defiendo ¡Muere, maldita limaña! ¡Muere! ¡Muere! Es que no para de curarse Porque está en el suelo ¡No muere nunca! Y no me queda el lanzacohetes Estoy muy apurado ¿Dónde está? ¡Makimaki, está aquí! ¡Está muy loco! ¡Está viniendo, está viniendo! ¡Lo mato, lo mato! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que lo tengo encima, eh, Makimaki! ¡Ah! ¡Ah! Tengo miedo Estoy muy tenso Solo tenemos una vida Lo tengo detrás ¡Cúrate ahí! ¡Cúrate ahí en la montaña! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Vale Ahí, ahí no se podrá curar Le disparo, eh Le disparo desde aquí ¿Dónde está? ¡Makimaki, necesito tu ayuda! No lo veo Te mueves muy rápido ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no! Dios, me ha dado, eh Me ha dado ¡Dios mío! Es que estoy muy tenso, Makimaki Es el problema Es que no para No para de curarse Claro, porque se está curando todo el rato ¡Muere! Ya le tienes que le jugo fuera No, no, pero se está tapando ¡Vamos! ¡Código Tequendo! Y dejad un like para más retos como este Y suscribiros que es gratis ¡Ah! ¡Mi récord de kills! ¡16! ¡Woo!